bienvenido al caserío posca versión el vagón que vamos a estar llevando este vagón ven acá atrás de edith dual world entertainment como está llevándolo a todos los caseríos puede ser hoy un caserío mañana en un condominio después estamos en plaza pasa carolina en una playa en todo el lado ya que en puerto rico le mete todo el mundo y vamos a estar llevando este vagón a tu hermano y vamos a estar haciendo un disco de cada sitio para que estemos y aquí estamos donde que participaron los primeros dos que sean metáforo a la bestia pero ya tú sabes el primero en estrenar la cabina andante y el piti de carolina como cuál es tu nombre artístico el beat y papi el beat y el beat y este un hombre que hace entregas a domicilio verdad a qué te dedicas delivery independiente una compañía de del independiente me especializo en todos los lugares que no tienen delivery ese es mi 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 fuerte delivery todos los dos lugares de delivery que no tienen un uberí que no tienen uberí que no tienen dolda que no tienen uva por ejemplo una goya mucha gente se quiere a veces estar en la casa traemos una goya traemos un hamburguito traemos un taisán no tienen delivery esa gente no transan con nadie ponte el numerito tuyo ahí el número 787 525 7405 todo es por whatsapp todo es por whatsapp escrito tú me escribes en la orden no hasta las 10 de 11 a 3 vip con depósitos antes de las 10 bueno por ejemplo esta vez un concert ya lo quisiera en taisán a las 2 de la mañana taisán no tiene delivery papi ni nagoya mira a las 9 mira papi para separar un espacio para las 2 cuánto es te cotizo primero si estás de acuerdo pregamos me mandan la mitad y a las ya a las 1 y 45 yo estoy en la goya ya o en taisán donde tú quieras ya pidiendo tu orden si yo estoy en un motel se me rompió el condón pan este yo puedo llamar mira que tú quieres estoy aquí en una situación necesito unos condones urgentes me envían la ubicación tiende a esa hora no te cuesta la no cotización porque son una situación de emergencia lo que te diga lo que es no lo tiene también verón los puedes pagar después tienes un mes para pagarlo si no me pagas tienes una multa te bloqueo de las redes whatsapp de todo el lado estoy hecho no puedo chingar sin fumar todo todo eso de fumar pues tú sabes todo un negocio que está ya legalmente entiendes eso de fumar pues ya tú sabes calladito nos vemos más bonitos legal no estamos negociando con los dispensarios todos los dispensarios que quieran negociar sí tranquilo pero con calma y compañía también todo 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 o sea que si yo estoy solo voy a un jangueo estoy solo hijo de escuela oye los hijos los ancianos los ancianos son muy importantes muchos ancianos que los hijos no tienen tiempo para llevarle comida entiendes yo le hago sus descuentos los que están en hospitales gente gente en hospitales a mí por lo menos 500 después esta promo que acaba de dar aquí porque capi 300 delivery hablemos que qué tema tiraron aquí te decían que es un baste ahí yo por lo menos vine a grabar algo normal comercial pero hay que ando con los muchachos y eso pues este aquí ando con los muchachos y eso pues salió una tiradera que tenía escrita que en verdad no voy a grabar eso pero la tiramos a capela y por vacilar la flor floresta y manía sí en verdad a personal de ahí venir rápido subí un privado ahí al instarán y veo un par de gente molesta pero la tiradera es para capela no para venezuela por si acaso exacto siempre los fanáticos van a estar adentro así fue cuando de zumba pailita cuando es guerra pues obviamente es lo que va a ver controversia comentan lo que quieran y súper duro y piti que tú zumbaste yo zumbé un una burla era una pichadera un tema de burla era en verdad otro flow nada de hablando me entiende que todo el mundo quiere a veces quiere estar ese flow de bichote y en verdad yo no estoy en eso la baby el escote y que hace un repartidor grabando y soñando en ser artista papi llevo con este sueño desde los 12 años brother desde los 12 años que empecé con fulano y mengano mucha mucha estaba mucho estudio recorrido mucho y siento que me entiende hay un poder dentro de mí que hay más ya me entiende la vida de la energía qué duro esta controversia coscuyola y rené oscú 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 se fue unánime de nuevo que tú crees que es el flow en ella no está no tiene la mismo power papi la burladera la burladera entre lo que quiere escuchar burladera cosas duras fíjate las drújulas y esas cosas burladera en verdad yo aprecio la letra de residente siempre me ha gustado lo del pero si tengo que ser honesto en las tiraderas que ha tirado con coscu en verdad se la ha dado todas a coscu no no te gusta no sé como que siento que coscu está más burlado en el ritmo se escucha más no sé se escucha como que está vacilando en el ritmo no se escucha molesto se han dado de cuenta que las tiraderas como que paradisan el género bien cabrón no se oye más nada ni los que sacaron acuérdate que eso es me entiende eso es como eso es un tornamen aquí eso es parte de la raíz las tiraderas tú la tienes más tirada tú la tienes no no tienen eso bien bajita bajita no estoy asustado pero y si viene alguien uber y le dicen tírenle a este uno pues guerriamos vamos a guerriar tu servicio es mejor que google súper completo porque bueno porque google no tiene londres no tiene grooming ya no tiene ni londres ni grooming ni un servicio de artista no tiene escuela entiende yo llevo yo llevo delivery a la escuela a los países no tienen tiempo para atender a sus hijos y tu booking está en el delivery tu booking no está ahora apretamos el botón haciendo vídeos por tiktok se están viendo vidal por facebook si estoy tratando de que la gente vea un poquito más de como yo soy porque por lo regular si tú te fijas en todos los freestyle que yo tiraba y eso como que no hablaba me rapeaba ahí y se acababa el vídeo y pues yo sé que me entiende que para uno conectar con la gente como artista pues la gente tiene que conocer a uno un poquito más me he puesto a pues yo no soy de hacer bailecitos en tiktok ni nada pero me pongo a hacer reflexiones y eso como hacía kendo por ejemplo y a la gente le ha gustado y por ahí se han colado un par de vídeos un par de metáforas si ya tu sabes tienes que seguir dándole a eso gracias bro eso la gente conecta y si para que la gente sepa pues mi manera de pensar y eso me entiende me conozca un poquito más el vídeo tú estuviste de gira ¿verdad? con Miki Wu tú eres el corista de Miki Wu sí estoy de corista con Miki Wu pues hace dos años entonces de todo papi hombre de todo, de todo, de todo trabajo con varios artistas más ¿me entiende? dándole su servicio ¿me entiende? privado, serio sus cosas personales pero sí Europa súper duro Francia canté por primera vez en Francia la música latina está metida ya a otro nivel que duro en Francia papá para que lo sepa o sea yo decía ya chupiri ¿cómo van a decir? no capi amo feca no pero papi ¿en francés? no papi no joda conmigo no no pero lo que te digo es que ¿cómo vas a cantar? pero papi la música normal la súper metida perreo oye lo que está metido allá a los que ya están activos oye perreo y dominiqueo lo que hay en Francia no quieres más no olvídate del desamor el desacate y la tiradera que súper duro estamos activos ya tú sabes estos fueron los primeros integrantes de lo que es el vagón Camale Nemesio Canales esperen el disco que va a salir por ahí también y le vamos a dar ya tú sabes van a ser como mixtape pero 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 en las redes y ya tú sabes una iniciativa nueva y con dos de brother mío y apoyándolo siempre el Beatty y sigan estamos activos gracias por la oportunidad en verdad súper duro vamos para encima que tú quieres ir la PR hasta ahora y y tenemos y allá por a ti no te duele y no te duele y son los mismos siempre he puesto palillo no soy un blon y siempre estoy prendido y vamos a trabajar, vamos a buscarlos en todas las partes de Puerto Rico eres parte de eso eres parte de esa posibilidad de darle esa posibilidad a los chamaquitos que no sabe quién está pasando por aquí a lo mejor de verdad la tiene a lo mejor no se atreve como te digo no conoces ya tú sabes activo con lo que es el vagón en nemesio canales tibia está como está esta idea y que si este día sube ese hecho párpalo para los 90 para los 2000 estuviéramos en el 2075 ahora mismo adelantadísimo tú éramos bien adelantado imagínate ha hecho papi de verdad que es tremenda idea para mí esto está cabrón que todo que todo todo toda persona de que no tenga la habilidad de llegar a un estudio el estudio puede llegar a ellos papi eso es una bendición cabrona para mí y tú y tú que pasaste tanta que yo tenía que esperar a las 6 de la mañana que se que grabara yo el randy de la gueto y alcángel nosotros vamos los últimos a las 6 de la mañana esa vibra así la vibra del productor cansado que esa es la peor o si no ya tú sabes bien en alta que lo voy a bien en alta ya tú sabes ahora azotado y había que bregar con eso muchachos porque no sé no te tiraban después de esperar hasta las 6 de la mañana ha hecho en verdad me voy a dormir ha hecho sí me la tiraron venga mañana y nosotros tengo que bajar para ponses ahora más allí ha hecho bien mala bien a cualquiera saludo a blas te quiero cabrón me hiciste eso un montón de veces cabrón la está cabrón la fue fuerte la fue fuerte no me estaba con el micrófono al revés eso fue ahora que le dieron cartazos el 20 mil en la casa y el primer programa que hicimos el primer podcast salió haciendo él en la cosa el verso siempre contado con él y esta oportunidad que es un tema que tenemos nosotros tres que vamos a grabar aquí en el vagón es para eso mismo para soltarlo para la tira de la bendición para que sea la cara en el caserío amén amén dime yo me gracias cómo te sientes bajo activo y también agradecido también tú por me entienda por estar en el tema no no eso es vení vení me dijo tengo un chamaquito le mete cabrón queremos que sea la cara de canales en verdad me corre que el tema que el coro lo hagas tú te voy a enviar la idea y yo le digo no se diga más vamos a hacerlo y le metimos y le metimos de corazón aquí estamos brother que bueno que bueno ahora seguir dándole lo que yo le digo no puede sacar un tema ahora y tres meses después de volver a aparecer está que seguir dándole dándole ya sabe que este tema lo tenemos hace ya un año y pico son cosas son oportunidades es cuando y sigue sonando de hoy exacto y si es cuando se ve la oportunidad me entiende porque él yo sé que a lo mejor cualquier otro chaval que tú hubiese dicho hacha te pichea me estás correteando pero el tiempo de dios es perfecto y tú sabes que nosotros no esforzamos nada así que esa es la espera que mucha gente me decía papi si sigues esperando papi eso no va y yo olvídate de eso me entiendo donde estamos hoy es con calma porque si en verdad yo no tengo prisa la paciencia es dura la paciencia es dura y te iba a decir que un consejo que te voy a dar que lo hacen todos los chamaquitos que se lo digo a venir y yo hablamos mucho de eso fuera las cámaras y eso el chamaquito tú vas a llegar a un nivel que se te van a empezar a pegar gente a decirte cosas papá papá no que tú debes estar así debes estar así papi no le hagas caso a ese ruido eso es ruido eso es ruido acuérdate que desde que te ayudó desde el principio fue el caballero que está ahí y ese caballero tiene una visión contigo déjalo que la termine déjalo que la termine que ese es el problema que no te no es que uno termine la visión si te ha pasado a ti con todo con todo con todo con todo yo lo que pasa es que mira yo el lion es una compañía de desarrollar talento de cero yo los desarrollo de cero les busco una carrera les los organizo les enseño el negocio y después los negocio para el frente porque los negocio para el frente más allí porque siempre pasa que el artista quiere cambiar y quiere ir por otro lado y ahora pues ahora estamos gracias a dios saludos por primera vez lo voy a decir aquí pero yo el lion ahora está de la mano de enoscove records así que estoy con enoscove record gracias a dios estamos trabajando con ellos así que vamos para encima con el favor de dios el tercero viene por ahí saluda a los muchachos que están por ahí saluda a mi gente canales que está por ahí en la casa siempre bien humilde bien bueno el caserío ya tú sabes el power flow el power el flow el vecindario cabrón es la verdadera representación cabrón el pantano el pantano el pantano que tú tienes un pantano entiende vi cuenta la historia tuya del brother que falleció cuenta todo eso ha hecho nada en verdad para no hacerlo tan largo en verdad para no hacerlo tan largo y yo me motiva a ser free por el difunto del mundo que se oye el ruido que está ahí acá para que eso voy a tener que salir para allá ya ok dime dale hace un bicho de los 90 dale ahora pues yo me inspire en hacer freestyle y música en verdad por el bro el mío que falleció el difunto joan este él fue el que me metió en esta vuelta de los freestyle el que le dijo a benny también para que me subiera mi primer freestyle en verdad que estaba con cojones que falleció en si yo sé yo sé yo sé el accidente el accidente una tragedia cabrona el chamaquillo con futuro nunca ha sido el mismo pero él tenía un movimiento súper exagerado en verdad súper era un benny no sé un benny de nuevo los chamacos de todos lados de la isla 17 años un líder otra otra un líder con 17 años líderes movimiento en el caserío un tú un tú con 17 con las redes con las redes ya encima encima exacto y moviendo una amenaza de verdad una verdadera amenaza para amenaza y una visión de productor de todo un gestor bueno un gestor pero lo tengan la gloria y la iniciativa de ayudar a mucha gente bueno te estoy diciendo yo me en verdad me inspiré por él y estoy aquí hoy en día me entiende porque él fue el que me motivó porque lo escuché y me antoje y eso es lo que hay que tener este temita vamos a trabajar le vamos a darle bien duro cuando ustedes lo escuchen van a saber que la esencia que tiene es bien es bien vivencia si bien cabrón bien cabrón y bien vivencia y bien real bien real porque en verdad esto se ha ido todos los días no va esto no cambia el mismo ciclo es muy verídico y ya tú sabes como ella pronto lo van a escuchar por ahí ya sea jay kim por apoyarme por siempre siempre contigo pero tú eres igual que yo estamos en la misma misión vamos a la misma misión y rapiar varianteo reggaetón y talentos nuevos eso es así no hay más nada y fumar mucho fumar muchas muchas asas saludos a mi gente de las asas ya tú sabes por ahí viene tres leches gelato en la casa si no nos podemos bipolar si no fuimos y si nos ponemos tripolar muchachos poner la cosa mala castigo el portal ya tú sabes a nada el pantano me siento en la cima y arriba las veo haciendo que escuchen mi música en los corellitas todo su novio feo no ronques de 27 puertos te pica muerte o si tú eres un prestado que brega con lo feo te pillaron con la blanca y una palestina activo estamos negocio canales tú sabes con los personajes del 2023 ustedes saben que los mercedes tienen carros el 2002 mil dos mil uno de que tiene gallos de 2005 el mercedes del panel de madera de mazo que el micrófono para que te oye estos son los personajes de ganar el 2023 estamos bien 24k estamos bien cojonados lo que estamos nosotros aquí locos no tenemos una casa estamos locos por dar cantazos la teme cuántas cuántas cables se han metido ustedes yo ninguna todavía estoy más natural que la naturaleza que el arrebato natural que carajo tanto tiempo ya que carajo ya me levanta arrebatado y me cuesta arrebatado eso para acabar de medicarse uno pues mantener la temperatura como los carros te dan que yo preso los dos verdad si claro yo estaba preso por los hermanos de él y todo son delincuentes nato de la calle 24 roca de los blancos del partil pozo blanco que no había que que no haya cárcel que yo no hay gastado desde menor por sustancia el chaval el chaval la compra no te de 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 no te lo han sido peligroso usted no lo hace la cara es cada agua trae a que se escabe en este cipro de respeto a los personajes míos si tú vas a llegar yo tengo 57 y tu cuartos a mí se me olvidó pero era como 63 y el tiempo de la salsa es correcto ok lo que es la salsa así eso lo que se escuchaba por ahí los carlos sí sí pero sí pero sí pero sí había lo que se veía era este 77 y esa gente pero también pero aparte de eso que la tenía montada que luego ahora lo hay en reggaetón y ya tú sabes que es así que es ismael rivera y usted lo sabe caballero sabe que muchos artistas que se inspiraron sí claro porque es que la movil fue real y es real y sigue siendo real cuando se iba a salir para el pequeño mayor sí claro se ve que era incomprendido tú claro fumaba con el incomprendido claro sí pues si te digo que no te miento porque esa era la movil del momento no van a estar en otros locos y van a estar a la diferencia de los bollos pelu o a los que no sé porque antes como quiero ser la mamá van y yo no entiendo ahora que tienen que así que a la gente como ven como es que tenga pero no tenga pero no una araña pelúa me quiso ese era para tu tiempo ustedes fueron power posse y el serán no se va aquí tritur es funky pero eso estaban también ese era tu tiempo antes el bobo de los bobos qué cojones tenerlo ustedes después de tanto tiempo usted aquí mundialmente reconocidos ahora mismo y tengo el apoyo seguro aparte de todos los fans que me siguen de las personas que me rodean día a día y todos los días que por eso que estoy vivo todavía y nada seguimos remando estamos en alta mar donde llegar el momento que llegaré a la orilla dos personas de caserío que han ido caserío por caserío escalando robando de los cordeles no diga lo que tú hagas ok vamos a lo que venimos vamos a lo que venimos que es la pena que este mundo viene un evento que viene de cámaras de que va a ser una pelea que va a ver aquí en cámaras de que son de ustedes 2 bajo a qué seguridad ustedes van a pelear así ya pero es que por la amistad yo peleé con georgie este es la otra vez que fue la otra pelea que yo tuve con esta esto es deporte hermano esto no es nada personal que conste en minutos el lado que esto no que yo tenga una persona con él ni nada conmigo tú me está entendiendo hay una apuesta hay una peleita para motivar a aquel que quiera ponerse guantes de vez en cuando quiere ir para gimnasio a cuenta que yo no estoy viendo para gimnasio porque no estoy detrás de yo como pauta que hay que hacer como las pesas no quiere decir que yo no tengo mis pesas en casa lo que pasa que yo estoy en baja porque está un poco herido a los 63 años otra vez bueno al lado es que la obra es como el perro que no sé cómo la miel de la abuela yo nací de la calle 6 de la calle me gusta el deporte siempre me gusta el boxeo y las bicicletas el cabrón gallina es el gallo como quieran decir no 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 después después no me quieren que en los live miras el auto yo no te quiero los míos las de qué caras te pasa a ti que lo dejaron sin pluma quiero ver el tiempo viendo semejante disparante tanto que roncó que le quitó el chique tal que se le iba a dar mira yo estaba yo como rompía la camisa y le daba a los dos menos mal que chiquita no se dejó dar porque si no papi ya yo iba para allá pero tenía que hacerlo no lo leyenda o leyenda el agua que fue aquí muy que venga a darme a mí el gallo la gallina de esto quien la va a ganar la buena pregunta es encontrar en el fin como le dije a él encontré el timón ya está el anca y ya que el barco no se te gusta en el 1900 ustedes fueron voceadores de 1900 el año ustedes que no yo empecé cuando yo empecé fue fuera de broma fue para allá como por 85 con el viejo cobre en trujillo alto el agua yo corría el de gimnasio de trujillo alto hasta la 65 infantería lo he dicho más de una ocasión en los podcast que tú corría de dónde si el agua desde el pueblo de trujillo alto hasta las 65 río piedra miraba a sombreando y tirando hasta allá el entrenador mío era el viejo cobre en trujillo alto rock y barboa no las fucking movies de tu pegaba tu pegaba bueno cuál es tu record de profesional pero en verdad pues no se acuerda que yo he tenido para el accidente y no sé pero siempre se me ha quedado esa es la memoria pero sé que tuve para de derrotas porque yo no soy este lado de acero pero entonces era yo pero loco es verde de trujillo y después de trujillo alto a diopiebre y vigilar el hermano tenía que hacerlo porque estaba chamaquito y esa era parte del enterramiento no perdiendo yo tiene cuando hacía yo no perdía demasiado desarrolló como todo voceador hello hello echamos un poco el huevo claro si usted no sabe porque esto se mete anabólico esa la mierda esa no te ponga a comer el chico eso es lo que yo diga yo voy a ir a la portería para que no me deje dormir a mí yo cogí en arena y me tiraba al mar a soltar los músculos yo sumamente preparado para lo que venga yo cogí en arena y me tiraba en el agua se está los músculos me muevo como una culebra pero a los sur de a los derechos no estoy intimidando yo soy yo soy ángel porque soy un diablo en el ring 24 7 si te crees que chiste cual fue tu récord pero ningún chiste cual fue tu récord de voceador todavía estoy invisto no perdido yo estoy invisto todavía no perdido mira bueno yo no te digo que no te digo que sí pero yo voy a mí y entonces las apuestas están ya 1 a 0 a favor mío helado yo voy a jugar una cocinita no quiero jugar cancha a cancha no sumestimes a nadie porque yo no sumestimos él para que no sumestimes a mí pero la apariencia engañan a pesar de que yo estoy un poquito débil helado que fucking movie helado para los 80 me tiraron la feca me la va a meter uno ahora los 80 y vamos para el 2040 ya helado yo compartí con los hermanos de él y con él en presidio y todas esas áreas por ahí 308 292 bonifacio y toda esa gente mira angelito no le tenemos una explicación a esta gente pero cuando cualquier rato esto vamos a hablar de esos temas el tema de la nieve 27 yo siempre ha sido blanco blanco el tiburón arte no no el tiburón es que es blanco el tiburón es que la nieve no 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 este era nieta porque cuando antes cuando caía en presidio mira tienes que decidir para allá para acá yo por ser el hermano tuyo ahí es que se divide y se divide el hombre en el ciburón para arriba eso es todo oye ven y no te confundas chico activo estamos aquí como ya te sabes pero pregúntame que nos pregunten algo para saber la parte de lo de la pelea volviendo al tema otra vez este de la pelea estamos ahí ven y te hago esta pregunta tú crees que generará que el media choque puede ser que me choque de verdad yo creo que cuánto van a pesar los guantes porque ustedes esos guantes nada más se van a alcanzar muy rápido no van a poder ni levantar los guantes ha hecho tres rounds no van a menos que con las tapas bueno aquella vez fueron aquella vez eran a tres rounds y pararon la pelea seguida en el primer asalto pero no se puede hacer trampa con las tapas que estaba de cara no te establecieron no, 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 hermano la está paseando con un aceite no, ya no te digo no te confundas, caballero yo soy obensivo, yo soy obensivo que eso es, de verdad, para demostrarle a aquel que tiene poca esperanza que todavía a nosotros nos queda mucho ya está bueno peleadores de ser humano así que esperan el contenido de pronto cuartón contra ángel 8 pita ¡Nadie!